Bueno, nos encontramos con Juan Diego del César. Vemos en la intersección de Jansen y Entre Ríos la reparación que se está haciendo y queremos conocer. ¿Esto complica el abastecimiento de agua en toda la ciudad? Sí, buen día. En gran parte de la ciudad sí, porque es un caño de 200 milímetros, que es un caño del ramal maestro, digamos, de la ciudad. Por eso hay que apagar muchos pozos de la ciudad y se ve perjudicada en casi su totalidad la ciudad. Fue un desperfecto en la curva, que está electrosoldada y tuvimos un inconveniente que se abrió una de las soldaduras. Entonces es inusual que se rompa ese codo. Por eso tampoco es un material que se consigue muy fácil. Estuvimos averiguando ayer en todo el día. Ayer a la tarde pusimos una curva que no es para alta presión, para, digamos, darle el servicio. Y hoy a primera hora de la mañana fuimos a la ciudad de Santa Fe a buscar el repuesto y en este momento lo estamos cambiando. ¿Y a qué pudo deberse esto? ¿A desgaste natural? Es falla del material, digamos. Es desgaste y falla del material. Normalmente es muy difícil, digamos, que tengamos ese inconveniente. Pero bueno, en esta ocasión sucedió. Y ahora conseguimos un material mejor, digamos, una curva enteriza que no perjudica y no puede pasar lo que pasó ayer. En varias zonas de la ciudad hay este tipo de equipo, caño. Sí, sí, digamos, el ramal troncal de la ciudad es de 200 y después tiene todas las derivaciones. Nosotros tenemos normalmente repuesto para todo lo que es la cañería, pero la curva no es algo que se rompa todos los días y es un material que viene por encargue. Entonces, ayer estuvimos todo el día y la tarde averiguando por toda la zona de Entre Ríos y Santa Fe y la pudimos conseguir a última hora en Santa Fe. Así que ahora estamos en el cambio para darles la solución definitiva. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le lleva? Nosotros, si todo va bien, en el transcurso de un par de horas deberíamos tener el servicio normalizado. Bien. ¿En este momento prácticamente toda la ciudad se ve afectada? Sí, sí, digamos, no en tu totalidad del servicio en gran parte de la ciudad, pero sí la disminución de la presión en el servicio. Bien, ¿algo más para el día? No, digamos, las disculpas del caso, pero también agradecer a los empleados municipales que es digno de destacar, que estuvieron disponibles de ayer de primera hora, estuvimos ayer hasta la noche acá trabajando y hoy a las 7 de la mañana ya estábamos tratando de buscar la solución y por eso en el corto plazo van a tener servicio de agua potable todos los ciudadanos de Crespo. ¿Hace cuánto están trabajando en este servicio? Desde ayer a media mañana. ¿Fue fácil detectar el lugar del inconveniente? El lugar sí, lo que pasa es que también nosotros tenemos inconveniente porque pasa la red de gas, pero tuvimos que esperar hasta las 3 de la tarde que Gasnea nos mande la intersección, porque no podemos cavar sin tener la intersección de Gasnea, que eso es otro tema, digamos, punto que también hay que solucionar, porque la urgencia de la ciudad no nos permite solucionarla si Gasnea no nos da la interferencia. Entonces también estamos hablando con la empresa de Gasnea para darle una pronta solución a eso, porque las obras sí nosotros las planeamos y pedimos la interferencia, pero en estos casos, en la urgencia, nosotros tenemos que estar para solucionar el problema al vecino y no podemos estar esperando que Gasnea mande la interferencia. ¡Gracias!